En las visitas de los hospitales, solo basta ver al médico para que un guardia abra la puerta y éste puede ingresar sin presentar un documento de identificación. El acceso para algunos familiares de los pacientes es similar, sin mayor control. Es lo que pudimos observar en un recorrido por cuatro hospitales del sur y noroeste de Guayaquil. En este último, incluso una ambulancia y un carro del cuerpo de bomberos sin pacientes, es decir, que no atendían una emergencia, también ingresaron. Carros privados tampoco son revisados por dentro. Conversamos con algunos familiares de los pacientes y nos indicaron que sí es necesario que se mejore el control de ingreso para evitar que delincuentes se beneficien de la fragilidad en este sistema. ¿Pero le piden algún documento a usted? No. ¿Cédula? Nada, nada, no había ningún documento, no piden aquí. Bueno, las veces que yo he venido no han pedido cédula. ¿Cédula sin problema? Ajá. Pueden venir a seguir a matar a cualquier otra persona y nosotros corremos peligro hasta nuestros mismos pacientes. Se refiere a estos dos sicarios que ingresaron al hospital de Esmeraldas el pasado domingo y nadie les pidió identificación. Recorrieron el pasillo en donde a uno se lo ve con chompa y gorra de policía y al otro con un mandil de médico. Incluso un guardia los lleva hasta el lugar donde está el reo. Ya en el sitio los sicarios lo apuntan con el arma y él huye. Entonces los criminales amedrentan al guía penitenciario e ingresan a la habitación y apuntan a los pacientes. Sin embargo, salen porque ahí no está la víctima. Dos enfermeras señalan otro cuarto a donde ingresan y disparan. Ambas trabajadoras corren y una mujer con un bebé en brazos sale de la habitación. Segundos después de asesinar con 10 disparos al reo Alexander Lugo, los sujetos huyen. En el trayecto se encuentran con un policía a quien le quitan el arma y otras pertenencias. De inmediato abandonan el hospital apuntando y amenazando a todos. Tras la huida, algunos uniformados van tras los sicarios. Horas después capturan a dos hombres que serían quienes fueron grabados por las cámaras de seguridad del hospital. Hasta el cierre de este reportaje, el Ministerio de Salud no se pronunciaba...